Al llegar acá en enero, bien, salgo a la calle a buscar empleo, recorrí las calles, recorrí los lugares, las calles, muchas calles de acá de Coavista, donde se me hizo un poco difícil, me ofrecí de todo a trabajar. No voy a ser menos que nadie por trabajar en casa de familia, por cuidar niños, por limpiar, por atender un restaurante. Cuando empieza esa pandemia y justamente soy la única hermana que había salido del país, fue bastante alarmante, preocupante por mi padre, por mi hermano, por mi hijo. Es algo que, bueno, y uno impotente sin poder hacer nada, sin poder ir, sin ellos poder venir, la desesperación tremenda, porque venimos para ayudar a nuestra familia, entonces cada vez que hacían un llamado de teléfono, que no tienen esto, que no tienen comida que comer, que no tienen algo desesperante, un impacto grandísimo para mí. Allí fue donde empecé a trabajar en la comunidad, como voluntaria, como líder, luego como cacique, por poco tiempo, luego se presenta esta organización acá. Estoy prestando servicio a la comunidad, a mi gente venezolana, a mi gente indígena, muy orgullosa, me gusta mucho mi trabajo que estoy haciendo acá, trabajando con la salud. Soy graduada en Venezuela en Educación Integral, graduada en UPE, un pedagógico, pero sin embargo es algo diferente, pero me gusta, porque tiene que ver prácticamente con mi misma cultura, con mi misma gente y orgullosa de trabajar acá.